Contame, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la búsqueda de Santa Claus. Estamos en Millennium Plaza, porque vimos en las redes sociales de que hoy iba a estar Santa. Así que estamos con Tisi esperando eso. Mati tuvo que trabajar, así que vinimos nosotros dos nada más. Íbamos a conocer el Millennium Plaza, que no lo conocíamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Ciudad Navidad. Mi nombre es Clarita y él es mi amigo oso. Juntos nos divertiremos con nuestros amigos los duendes, los dulces, las muñecas, los soldaditos de plomo. Ah, y nosotros, los ayudantes de Santa. Miren, ella es mi abuelita Lila y voy a preguntarle a ver si necesita ayuda. Abuelita, abuelita, qué bueno verte. ¿Necesitas que te ayude con algo? Sí, Clarita. Necesito que hagas tu lista de regalos de Navidad. Ya que como tu mamá no podrá estar con nosotros, me encargó que le enviara tu lista de obsequios lo más pronto posible. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá no estará con nosotros? Clarita, recuerda que tu mamá fue enviada con el teléfono de Pascua para ayudarle con su celebración. Entonces, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Deseo, deseo... ¡Oso, un deseo! ¡Suscríbete al canal! 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 4 a las 5, a las 5 dieron el GIO definitivo y se suspendió. Dicen que nos topemos la pared de seguridad. Security, actualismo. Tenemos que correr para hacer la fila, para sacar una foto con Santa. Miren la fila que hay. Pero bueno, todo sea por la felicidad del niño. Está más largo, qué esperanza de pobre la fila esta. Va avanzando. Estábamos casi en la puerta. ¿Cuántos minutos pasaron? ¿15? Sí, no sé. Pero yo fui a corroborar si se están colando. Y no se están colando, ¿verdad? El fiscal fue a corroborar. El pedazo que yo vi no, pero está complicado corroborarlo todo. Estamos muy lejos para corroborar, para fiscalizar. El problema es que tarda con sacar fotos de los padres, los tíos, los abuelos. Igual que nosotros. Ay, papá santa, mamá santa y Dios mío mamá. Mamá santa. Se sacan fotos con todo. No fuimos a recorrer toda el shopping plaza, pero están muy buenas ahora. Sí, pero que a tiempo todavía no. Obvio, ahí vamos. No, ahí vamos. No, ahí vamos. No, ahí vamos. No, ahí vamos. Yo, yo, yo. No, ahí vamos. Esperando el carrito ¿Vendrá? Mirá, dice ahí viene el carrito ¡Guau! Agarrá tu globo ¡Buenas! Y siga Morty, ¿no? Acabemos Dale, subíte ¿Dónde ponés el mate? ¡Dale! ¡Dale, pa! Esperá, esperá, se siente como... ¿Cómo le da para atrás? ¡La traemos, la traemos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo te agarro, yo te agarro ¡Saluda, saluda! Mirá, ¿saluda? ¡Saluda, saluda! ¡Vamooo! 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 ¡Guau! ¡Guau! Te diviertes, Tissi ¡Guau! ¡Guau! Anda muy... Anda muy rápido No, anda bien ¡Sí! ¡Mira que linda vista, mirá! ¡Guau! ¡Aca arriba estamos! ¡Voy a que aguas! ¿Est Stephan? ¡Vamos aquí! Sí, está... ¡Acá! No fuimos el Millenium ¿Eh? ¡No fuimos el Millenium! ¿Qué? ¿Y te voy a volver? ¿Sí? ¿Y cómo los autos no pueden estar a los shopping? Pero este auto sí, porque es del shopping Preocupado él Se le quemaron los libros, ¿no? ¡Guau! Mirá que lindo este shopping ¡Qué curioso este auto, mami! ¡Aplausos y a paso por la cesta! ¡Migado! Ya llegamos, ¿te gustó? ¡Sí! Bueno gente, vamos despidiendo el vlog ¡Qué buena, mami! Sí, está muy bueno Vamos despidiendo el vlog porque ya Tiziano está Y por algún momento se le va a jugar cualquier santa que fuente por acá Para que vaya a trabajar en la... Yo fuera aquí voy a contar mucho santa Y te vamos a dejar con santa, vos Te vamos a meter en la bolsa de santa Y que santa te lleve para el polo norte Trabajás ahí con santa ¿Querés? Y le vas a comer a los renos Explotación infantil Sí, nada, pero nosotros le firmamos los papeles ¿Qué es lo que te gusta la gente? Dale like ¿Quién es su quinta? Suscríbanse Suscríbanse Compartan Compartan Dale like Y vean el YouTube ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Fijaos! 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 Subtitulado Subtitulado